Tras la realización de la consulta anticorrupción que se llevó a cabo el pasado domingo, la cual no superó el umbral requerido para su validez, el presidente Iván Duque se reunió con los prometores de la misma, así como los líderes de los diferentes partidos que hacen presencia en el Congreso de la República, con el propósito de analizar las posibles salidas a través del Congreso de validar las siete preguntas de la consulta. Han sido presentados por el Gobierno Nacional, por el señor Fiscal General de la Nación, por el señor Procurador General de la Nación. Como ustedes saben del paquete legislativo que presentó el Gobierno, hay tres iniciativas que son coincidentes con lo que se presentó en la consulta. Adicionalmente se van a presentar otros cuatro proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la consulta anticorrupción del pasado domingo. Y es que a pesar de que no alcanzaron los más de 12 millones de votos para validar cada una de las siete preguntas, la votación envió un mensaje que fue recibido por el primer mandatario y que se espera que en esta legislatura se avance en el proceso de aprobación de normas que luchen contra la corrupción. Los próximos días, trabajando con mucha velocidad, tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas, sobre todo las que entran a la mesa técnica, y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción y que podamos en los próximos meses y de cara al fin de este periodo legislativo en el mes de diciembre, darle a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos. De esta manera hay compromisos por parte de los promotores y los líderes de los partidos políticos del país para construir en mesas técnicas los proyectos de ley que puedan contribuir a la lucha contra la corrupción.